El tocar cuando uno tiene ganas de hacerlo, cuando lo hace por un trabajo, es que se puede emborrachar mientras está tocando. Pues así que... ¡Déjame un chiste libre! ¡Déjame un chiste libre! Después de llenar, es lo básico. ¡Buenas las chicas! ¿Alguien más quiere ir? Sí. Bueno. Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiada, tú sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada, es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ay, ahora sufres y vives angustiada, tú sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada, es porque no eres gran cosa. Ay, dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada, es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal.